¿Hacen comentarios sobre qué fue lo que llevó a que la relación de Nodal y Belinda acabara? Además, la ex del cantante reacciona a esta separación. Esta información de la traigo a continuación. Bienvenidos a Famous Clouds Up. Antes de que anunciaran esto, ya muchos estaban comentando sobre esta situación, de que al parecer ellos iban a terminar, pero fue poco después que se dio a conocer la noticia y fue el mismo cantante que lo publicaría. Pero bueno, la cuestión está en que el rumor que tiene más fuerza es donde dicen que Belinda le pediría a Nodal una ayuda económica para que pudiese pagar el SAT, pero según Nodal le dijo, lo siento Belinda, pero esta vez no te voy a poder ayudar. Obvio que a ella eso no le gustó ni se lo esperaba. No se esperaba esta respuesta del hombre con el que compartiría toda su vida. Además que él solo le daría una ayuda con sus abogados y fue en ese momento que se dieron cuenta que la cantidad que pedía Belinda no era la correcta. En realidad ella debía pagar menos. Pero ¿qué haría Belinda con el resto del dinero? Se rumora que era para pagar lo que debía de la casa que le compró Lupillo Rivera y así ella poder quedarse con la propiedad. Pero ninguno de los dos han confirmado esta situación. Lo que sí dio a entender el cantante es que la relación llegó a su fin gracias a Belinda y afirman que lo que escribiría Nodal en sus redes sociales lo quitó luego porque era un poco delicado ya que mencionó que si las personas supieran qué fue lo que pasó en verdad Belinda es la que puede salir afectada. Por ahora la cantante lo único que ha demostrado es que no está pasando por un buen momento debido a la partida física de su abuela pero también ha demostrado que no la está pasando bien debido a que su relación acabó con Nodal. Por otra parte, la que dio presente fue la ex de Cristian que sospechó todo lo que estaba comenzando entre Beli y el cantante desde un principio y al final resultó lo que ella se imaginó. Pero ahora al darse cuenta de que esta relación llegó hasta su fin la ex de Cristian salió en un video cantando una de las canciones más populares de Nodal Adiós amor y de esta manera dicen que la joven reaccionó al parecer le dio como vamos a decirlo así como un gusto porque a ella lamentablemente la cambiarían por Belinda. Pero bueno, muchos creían que esta relación sí iba a llegar muy lejos porque hasta hablaban de matrimonio y al parecer este año sí o sí se casaban pero ya vemos que no fue así y los planes cambiaron por completo. Pero hay otra información que revela que Nodal ha estado frecuentando a su exnovia o no frecuentando pero sí asistió a una fiesta donde se encontraba ella mientras Belinda estaba en España y este rumor lo están hablando mucho en las redes sociales no solo eso sino que supuestamente existen unas fotografías que confirman esta teoría y en el cumpleaños de esta chica que era novia de Nodal en uno de los videos se puede ver al manager de Cristian y supuestamente ella ha estado publicando cosas que muchos lo toman como una indirecta. Con todo esto ya no se sabe si fue Belinda la que haría algo o el mismo Nodal hay que esperar un desenlace de esta historia para ver qué rumor tiene la razón. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en Facebook muchas gracias por haber llegado hasta el final esto fue Famous Close Up nos vemos en el próximo video.